En la calle 1 con Diagonal 3, barrio Bolívar del municipio de Cartago, un hombre identificado como Robinson Andrés Rivera Medina fue asesinado mientras tanqueva su motocicleta en una estación de gasolina de esta localidad. Según información extraoficial los agresores, llegaron al lugar en dos motocicletas y sin mediar palabra le propinaron varias heridas con arma de fuego dejándolo gravemente herido en el lugar de los hechos. Hasta el lugar hizo presencia el Cuerpo Técnico de Investigación CTI quienes llevaron a cabo la inspección técnica del cadáver y posterior recopilación de información que ayude con el esclarecimiento de este hecho de sangre. En la vereda Tarritos, a una hora del perímetro urbano de Argelia, un hombre de 61 años fue hallado sin vida en un cultivo de café con heridas ocasionadas con arma de fuego. Hasta el lugar hizo presencia el inspector de policía quien realizó la inspección técnica del cadáver de Arcadio Antonio López Osorio y posterior recopilación de material que permita el esclarecer las circunstancias y los responsables de este homicidio. En el corregimiento primavera del municipio Bolívar, se presentó un suceso que alteró la tranquilidad del parque principal. Como Fabio de Jesús Rendón Ceballos, de 51 años, fue hallado la víctima con múltiples heridas de bala. El equipo del CTI realizó la inspección técnica del cadáver. Las autoridades aún investigan los móviles y los agresores responsables de este crimen. En la clínica Palma Real de Palmira, se realizó la inspección técnica del cadáver de Brian Steven Girón Plaza, de 34 años. Los hechos ocurrieron en el barrio Villa Caimitos, donde la víctima sufrió múltiples heridas de arma cortopunzante. Hasta el lugar hizo presencia las autoridades del CTI quienes están investigando los móviles y agresores de este homicidio. Como John Edward Palacios Bellaisa, de 32 años, fue identificada la víctima en el barrio San Pedro de Palmira quien fue atacada con un arma de fuego. Los hechos se desarrollaron en la vía pública cuando dos sujetos en motocicleta lo abordaron y le proporcionaron varios impactos con arma de fuego ocasionándole la muerte de manera instantánea. Hasta el lugar hizo presencia el Cuerpo Técnico de Investigación CTI quienes llevaron a cabo la inspección técnica del cadáver y posterior recopilación de información que ayude con el esclarecimiento de este hecho de sangre. La víctima de un atentado sicarial, identificado como Juan Camilo Rodríguez Hoyos, de 28 años, fue atacada al interior de un establecimiento en el barrio centro del municipio de Ulloa. El sujeto que perpetró el ataque disparó contra la víctima y luego huyó del lugar. El CTI realizó la inspección técnica del cadáver y está investigando tanto las circunstancias del crimen como al autor de este hecho de sangre.